¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo. Yo soy África Montejo y si no estás suscrito, pues te invito a que eches un vistazo al canal y te suscribas. Bien, el día de hoy os traigo un paquetito, que sí, que es un pack de labiales que he comprado en Aliexpress. Vale, yo antes, como ya sabéis, yo subía muchísimos vídeos de Aliexpress, pero debido a que metía los enlaces y hay muchos canales que se dedican a descargarse los vídeos y los suben como propios porque ven links, en este tutorial en concreto no voy a poner el link de estos labiales, pero sí que os voy a decir lo que tenéis que buscar porque la página oficial está realmente en Aliexpress y si alguien quiere comprarlo, pues lo puede comprar perfectamente. Bien, lo que hoy os vengo a traer son estos, este pack de labiales, que son claramente una imitación a los que tiene Calle y Lleño. Bueno, digo que es claramente una imitación porque yo cuando abrí el paquete, que aunque en la web ya aparece, os lo voy a enseñar más de cerca, pues será claramente un pack de labiales. De esos, aparte los nombres son también, les han puesto los mismos nombres que, sí, Dolch K, Coco K, Candy K, Kristen y Lleon. Es decir, los mismos os han intentado hacer un clon. Yo esta marca la he conocido por la youtuber esta que es de color, que a mí me encanta, que se llama Tammy Claire. Y ella no enseñaba estos labiales, este pack de labiales, pero enseñaba todo tipo de cosas porque ya os digo que he hecho un pedido muy grande de esta marca. Y os lo voy a enseñar un poquito más de cerca para que podáis ver los labiales, que a mí me costó 4 euros. Pero ya sabéis que el precio es orientativo, con lo que has toatendido. Igual lo podéis encontrar más barato que igual lo podéis encontrar unos céntimos o un... sí, unos céntimos más caro. Os lo voy a enseñar más de cerca. Bien, estos son los labiales. Como podéis ver, van de tonos nude, son fijos y son mate, hasta pues un rojito y un color borgoña. También este de aquí creo que es como un marroncito aproximadamente. Esta marca que estáis viendo aquí, se está haciendo también, o parte, muy famosa porque hay una web que se llama ShopHash, creo que es, que venden también esta marca y es en Estados Unidos, si no me equivoco, ¿de acuerdo? Donde la venden. Así que viendo eso, me fui directamente y he comprado un montonazo de productos de esta marca. Van 6 labiales y ahora pues los vamos a ver. Bien, me voy a acercar a la cámara y os voy a hacer un swatch de todos los colores para que lo veáis y os voy a dar al final pues una pequeña impresión, porque ya sabéis que este tipo de labiales hay veces que se quedan como los labios pegados y hay otras veces que salen maravillosos. Así que el formato que es es el mini, es el pequeño, pero realmente es que yo los labiales no me gustan cuando tienen un formato muy grande porque me desespero. Y luego para gastarlos es una odisea. Pero bueno, en principio, a simple, a priori, 6 labiales mate con estos colores por 4 euros, sinceramente, sinceramente, está muy bien. ¡Gracias! 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 Bueno, este último me lo he maquillado fatal, o sea, lo sé, el labio ya no parecía el labio, pero es que me estaba costando horrores poder quitarlo. He utilizado este agua micelar que es de Garnier, que lleva aceite, porque es como mejor se iba, y la verdad es que con cualquier aceite vegetal un labial fijo mate siempre responde muchísimo mejor, ¿vale? Bien, cosas que os tengo que decir. Ya sabéis que este tipo de labial fijo hay algunos que son un poco, que parecen que se te queda la comisura, que parecen como pegamento, ¿no? Que hacéis allí, y que no, como que no responde bien. Eso, para evitar eso, un truquillo es, como os comento, utilizar un aceite vegetal. Como yo he tenido que ir desmaquillándome con el agua micelar de Garnier, donde sí que lo he notado claramente que me hacía ese efecto como pegajoso, es con el primero, que precisamente es el que menos me gusta. Pero la verdad es que la tonalidad de colores es súper bonita, súper ponible, y este, por ejemplo, no noto nada, pero también es verdad que es por el truquito del aceite, a lo mejor sin el aceite es un... sí que se notaría un poquito más. Y la verdad es que si te gustan estos labiales, por 4 euros 6 labiales, está bastante, bastante bien. Para buscarlo en la web, en Aliexpress tenéis la tienda Beauty Glazed, ¿vale? Allí tienen un montonazo de productos, de hecho, os haré reseña de estas paletas que también se venden en Shop Hubs, en la web americana, creo que es. Así que, muy interesante esta marca, aparte está dando bastante, bastante fuerte, fijaros lo que son las cosas. Y nada, si os ha gustado el vídeo, me podéis regalar un like, estoy en redes sociales, en Twitter y en Instagram, como África Montejo. Que os quiero mucho, que os mando muchos besos y que espero que tengáis un feliz día, por supuesto que sí. Un besito muy grande.